bienvenidos y bienvenidos al canal de psicomatemáticas soy alfonso educador y en este vídeo voy a explicar lo que es el interés simple de acuerdo aquí tenemos una fórmula y es igual a crt partido de 100 que es eso de interés simple interés simple son cuando nosotros tenemos una cantidad de dinero y le metemos en el banco al cabo de un tiempo generan unos intereses de una forma o de una manera proporcional esos intereses generados es lo que se llama interés simple de acuerdo luego habrá otro vídeo en el que se trabajará el interés compuesto yo tengo una cantidad de dinero y al cabo de un año pues me genera una serie de intereses gracias a esta fórmula puedo calcular lo que son los intereses generados por la cantidad inicial entonces y recordar qué significa intereses bien los intereses generados luego qué es eso de c c significa capital capital es el dinero que metes en el banco capital capital inicial como lo llamo yo bien es una cantidad de dinero puede ser 300 400 500 600 euros lo que tú tengas eso es lo que es el capital lógicamente cuando más capital tengamos más intereses generamos bien qué es eso de r r r es redito redito que se expresa en tanto por ciento lógicamente el banco a la hora de pactar unos intereses contigo hay un tanto por ciento que tiene que negociar cuanto más alto es el tanto por ciento los intereses generados son mayores y luego hay otro factor muy importante que es t que es el tiempo qué quiere decir esto que los intereses en este caso pues pueden estar a un año dos años tres años etcétera etcétera pero como estamos hablando de interés simple esto es proporcional es decir que si yo meto una cantidad al cabo de un año me va a generar imaginaros cuatro euros que la pongo a dos años ocho euros que lo pongo a tres años lo veis 12 euros en este caso se llama interés simple porque siempre es la misma cantidad no puede estar más años o más tiempo va a generar más intereses eso es lo que sería el interés compuesto lo habéis entendido seguimos entonces siempre dividido entre 100 que es el total y esta fórmula cuidado porque estamos expresando los intereses en años en este caso sería 1 2 3 vale lo que el tiempo sería 1 2 3 pero en años si queremos aplicar una fórmula en meses la voy a poner aquí cambiaría ligeramente y es igual a c por r por t partido de 12 de acuerdo bien porque ahora estamos expresando el tiempo en meses lógicamente un año tiene 12 meses por ese dividimos el tiempo entre 12 bien al final qué es lo que pasa que la fórmula expresada en meses se queda así este 12 pasa al denominador y quedaría 12 por cien mil doscientos meses lo veis esta sería la fórmula interés simple para meses pero también hay otra cual sería la que nos pueden pedir vale días matemáticas un año tiene en matemáticas 360 días de acuerdo entonces otra vez tenemos que y es igual a c por r por t partido de 360 bien partido de 100 60 con dos ceros que sería 36 mil lo veis y estos serían en años en años tenía en la cabeza quedan años al final pongo años en días bien días meses y años de acuerdo entonces cuando nos pidan años está meses esta fórmula lo veis así de simple y así de sencillo en el próximo vídeo voy a trabajar ya un ejercicio real de interés simple para que podáis ver todas estas fórmulas o alguna de ella aplicada vale al ejercicio si hay alguna duda ya sabes contacta conmigo si te gustó el vídeo clic en me gusta compártelo suscríbete muy importante suscríbete y nos vemos en próximos vídeos de psicomatemáticas gracias por estar ahí y hasta la próxima